Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De contra del perdón yo te sigo queriendo Yo sé que nunca no podrás jamás amarme Y a tu cariño llegué a llamarme No me estés, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que si no puedo hacerte por quererte Si no me quieres tú, yo me comprendo Perfectamente sé que no has sido para ti Pero si eres tu amor, si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual es sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Conciente con mi amor, que nunca me digas Tal vez mañana yo despierta eso Pero por el momento quiero estar soñando No me despierta eso No es vacío, no es notoria, por siempre tu amor, que yo en tu país. No hay necesidad que me desprecien, tú ponte en mi lugar, ve a ver que hay miedo. La diferencia eres tú y yo, tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar. Que yo en tu lugar Sin te amaría